Muy buenas tardes, les saluda Alberto Pérez Blas, agradeciendo su presencia y su atención. Quisiera comentar con ustedes el día de hoy, declaración reciente de David Colmenares, el auditor superior de la Federación. Mencionaba este alto funcionario de la Administración Pública, el que a fines de este mes presentará 485 auditorías realizadas a estados y municipios, 120 realizadas a dependencias del gobierno federal y 79 evaluaciones realizadas a políticas públicas del gobierno federal igualmente. Como una medida comparativa de lo que significa la Auditoría Superior de la Federación, debo señalarles a ustedes que esta dependencia señaló 28 observaciones o irregularidades gestadas durante la Administración del anterior gobierno de Veracruz, presidido por Javier Duarte. Estas cifras pueden ser muy significativas en términos del extenso trabajo que realiza este órgano de fiscalización, pero que sin embargo nos traen a colación una pregunta y es en qué terminan estas investigaciones, estas evaluaciones y estas auditorías que realiza este órgano supremo de fiscalización. Como podremos recordar, hace días se acaba de culminar un proceso de Javier Duarte, precisamente a quien se le hicieron observaciones por un monto cercano a los 28 mil millones de pesos. Y sin embargo, la solución que se encuentra jurídicamente al problema por el nuevo sistema de acusatorio que está rigiendo nuestro país es que el inculpado originalmente se declare responsable de un par de delitos, se le asigna una multa, se le asigna una recuperación económica y el individuo sale a gozar de su libertad en unos pocos años. Cuatro o cinco años a lo sumo estará Javier Duarte en prisión. ¿No será que necesitamos revisar de qué sirve nuestro esquema de fiscalización actual? ¿Qué eficacia tiene en términos de ejercicio de la acción penal? Y finalmente preguntarnos y a nosotros los ciudadanos en qué nos beneficia este sistema de evaluación que actualmente tenemos. Les agradezco su presencia. ¡Gracias!